La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El último abierto de la semana y último abierto en tiempo de campaña electoral, de momento, va a tener el análisis de Mariola Orrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Carlos Navarro Antolín. Hola, Carlos. Muy buenos días. Bienvenido. Hay tantísimas cosas de las que hablar, que además están a caballo entre la política nacional, la política europea, pero quisiera empezar esta mañana vuestro análisis a partir de una imagen que tiene todo el simbolismo. Este momento de todos los actos de conmemoración del octogésimo aniversario del Día D que ayer se celebró en Normandía con toda la pompa y la solemnidad, este momento en concreto en el que un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, sentado en una silla de ruedas, un hombre muy mayor de 99 años, saluda a Zelensky y le dice, eres, le dice el hombre este veterano de guerra a Zelensky, eres el salvador del pueblo, me haces llorar. Se funden en un abrazo y Zelensky le responde, no, no, ustedes son los que salvaron Europa. Me parecía, Mariola, que de todas las imágenes que vimos ayer y que hoy ilustran buena parte de las primeras páginas de la prensa nacional, también de la europea y de la de Estados Unidos, que era un buen momento por las reminiscencias históricas, también por la defensa de lo que Europa se juega este domingo, una buena excusa para arrancar el análisis precisamente con esa pregunta de qué es lo que se juega Europa este domingo. A mí me parece una imagen perfecta, José Luis, porque yo creo que estamos uniendo pasado y presente. Hoy también en Europa estamos debatiendo acerca de la libertad y acerca de un orden internacional basado en reglas. Hoy estamos discutiendo y el domingo podemos votar acerca de la importancia que tiene reservar y preservar los principios estructurales del derecho internacional y uno de ellos es el de no permitir ataques ni agresiones a la soberanía territorial y política de un Estado y cuando ocurre, obviamente, tener la capacidad para dar una respuesta ordenada, pero una respuesta que en ocasiones también requiere el recurso al uso de la fuerza. Y esto también se discute en las elecciones al Parlamento Europeo, aunque es verdad que los partidos políticos han tenido bastante prudencia y no han querido entrar a fondo en los términos en los que debe ordenar Europa su política de defensa porque es un tema incómodo. Es un tema incómodo para una sociedad, la española, que no está acostumbrada a una cultura de seguridad, a una cultura de defensa, pero esto también se debate en las elecciones al Parlamento Europeo y se discute el domingo y los resultados determinarán no solo eso, sino también la defensa de los valores democráticos de la Unión Europea. Es que hemos hablado y mucho estos días, Gonzalo, de la imputación de Begoña Gómez, la carta de Sánchez, si hay empate, si no habrá empate, quién ganará, los zurdos y todo lo demás. ¿Qué dirías que es lo que se vota este domingo? ¿Qué votamos este domingo? Votamos... ¡Buf! ¡Madre mía! Votamos todo aquello de lo que no se ha hablado en esta campaña electoral. Votamos una decisión sobre cómo el Estado-Nación debe reaccionar ante problemas para los que no tiene ya respuesta. Votamos como la Unión Europea que ha nacido como un proyecto pseudo-federal puede seguir construyendo una respuesta en ese orden global a problemas como el de las migraciones estructurales de la población mundial, al problema de una economía financiarizada y postproductiva, al problema del cambio ecológico, al problema, desde luego, de la seguridad y de la defensa que responde a un paradigma muy distinto al de hace un siglo por más que nos esforcemos en hacer paralelismos. Votamos, por tanto, si es posible gestionar democráticamente, no nos olvidemos, una institución política, un organismo político que sepa ser un actor importante ante todos esos problemas. En cambio, el discurso, las campañas y la percepción social que motiva el voto sigue ligada a lo chiquito, a lo local, pero no a lo local en un sentido, además, de la cercanía a la gestión, a la pertenencia, sino de los problemas pequeños que, de alguna manera, se pierden el gran panorama, se pierden el horizonte, ¿no? De tal manera que el voto es mucho más importante de lo que las palabras, los discursos, las campañas y las motivaciones nos dicen, ¿no? Antolín, ¿tú crees que el debate está quizá en ese plano en el que ahora lo sitúa Gonzalo, que no sería tanto entre izquierda y derecha, que no lo sé, como entre democracias y esto que se llama ahora democracias y liberales, más autoritarismo? Pues me gustaría a mí que el debate estuviera en esos términos, pero lo que llevamos vivido estos 15 días no es ese el debate, ¿no? Nos estamos jugando, efectivamente, pues nada menos que el equilibrio tradicional que es marca de la casa de la Unión Europea desde sus inicios entre una socialdemocracia y una democracia cristiana moderada, que es un equilibrio que podría entrar, que podría entrar en riesgo y también habéis aludido antes nos jugamos si queremos ser todavía un proyecto más común, más allá de una unión monetaria y económica, si queremos tener un modelo de respuesta común en política fiscal, por ejemplo, o en política de defensa o fomentar y potenciar más los debates que son muy necesarios en el caso sobre todo de España, el debate agrario. Nos jugamos también el modelo de la Unión Europea como que muchos pensamos como dique de contención a muchos despropósitos y tropelías que de vez en cuando los gobiernos tienen tentación de efectuar, al menos a mí, yo sé que hay gente que es eurocéptica, pero a mí me tranquiliza que haya una Unión Europea, ¿no? Nos jugamos todo eso y mucho más, pero estos últimos 15 días no he visto yo tantos debates profundos sobre estos temas y, por supuesto, volviendo a tu inicio, Sartre, el acto de ayer de reconocimiento a las víctimas y de recuerdo de lo que ocurrió hace 80 años es más necesario que nunca, sobre todo para que los más jóvenes conozcan qué pasó y qué se evitó o se impidió con aquel desembarco. Con esta primera reflexión vamos a estructurar de esta manera el abierto. Primero haremos ahora el análisis de en qué está la campaña nacional, cuáles son las novedades que llegan respecto a esta investigación judicial con la decisión que hemos conocido en plena campaña de citar como investigada la mujer del presidente del gobierno qué impacto político ha tenido, qué dicen las encuestas en España y luego de ahí iremos derivando ya en el debate político europeo. El Abierto Ser Podcast Abierto de viernes que compartimos con Gonzalo Velasco, con Mario Laurrea y con Carlos Navarro Antolín. Les decía, vamos a empezar el relato del punto político en el que estamos, de cómo termina hoy, esta próxima medianoche, la campaña electoral de las europeas a partir de lo que ha ocurrido, de lo que hemos escuchado en los mítines de los partidos aquí en España. Una campaña que ha mirado tanto a los mítines como al juzgado de Juan Carlos Peinado en Madrid. Pedro Jiménez, qué tal, buenos días Pedro. Qué tal, buenos días. Primero por esa respuesta que ha dado el juez a la carta del presidente del gobierno donde Pedro Sánchez se extrañaba de que se hubiera conocido la imputación de Begoña Gómez de su mujer a unos pocos días de que se abran las urnas y utilizando una providencia, un texto jurídico, ayer Peinado responde a esta afirmación de Sánchez. Y lo hace en un nuevo proceder inusual. Juan Carlos Peinado usó una providencia para responder a esa carta abierta del presidente del gobierno que el pasado martes dijo que el juez se había asaltado la costumbre judicial de no interferir en las campañas citando como imputado a su mujer el 5 de julio. Dice que ni la ley ni la constitución le impiden hacerlo, que la costumbre solo se aplica cuando no hay ley y subraya que no ha citado a nadie que se presente a las europeas. Providencia en la que también revela el hospital en el que está ingresado por una grave enfermedad el empresario Juan Carlos Barrabés al que acuerda interrogar en ese centro sanitario cuando las condiciones lo permitan. Barrabés recibió de Red.es los dos contratos públicos que se están investigando en el marco de esta causa. Peinado Sastre ha salido en defensa de su actuación justo el mismo día en que el Consejo del Poder Judicial se resistió a hacerlo. La mayoría de vocales de la comisión permanente que se reunió ayer rechazó la maniobra del sector conservador que quería aprobar una declaración de apoyo y aplazó el debate para después del 9J precisamente para no interferir en la campaña. Pedro, gracias. Un abrazo. Desde luego podemos decir podemos resumir que esta campaña desde el punto de vista de los partidos españoles ha tenido tres hitos. Si recuerdan el primero lo protagonizó Feijó diciendo que él se abría a pactar con la ultraderecha porque distinguía entre la ultraderecha de Meloni y la de Vox. El segundo hito también lo protagonizó suponemos que sin querer el propio Alberto Nui y Feijó cuando abrió la puerta esta vez a presentar una moción de censura para la que necesitaría a Vox y a Junts y el tercer hito ha venido desencadenado a partir del auto de imputación del juez peinado respecto a la mujer del presidente del gobierno de Begoña Gómez. Con estos tres elementos han ido basculando y jugando los dos grandes partidos que son el PSOE y el PP. Guillermo Lerma, hola Guille, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Nos decías antes a las ocho que al final el PSOE lo que decidió fue intentar convertir esto en un argumento electoral del que creen ellos que les está acercando a un empate que es el marco que quieren instalar en esta recta final de la campaña. Sí, la sensación en el PSOE es de que han conseguido dar la vuelta al revés judicial que supuso la citación como investigada de Begoña Gómez. El partido ha convertido el caso de la mujer del presidente en el principal elemento para movilizar a los suyos en la recta final. Creen que este asunto se puede acabar convirtiendo en un boomerang para el PP en las urnas el domingo. Los socialistas han apostado todo a esta estrategia para conseguir acercarse a un Feijo que recuerdan empezó la campaña dando por hecho que ganaba por goleada y que ahora confían en que solo pueda vender un empate. Y fijaros cómo empezó el Partido Popular y feijó la campaña diciendo que iban a arrasar. Vamos a arrasar las elecciones. Vamos a ganar de más de 10 puntos. Y ahora sabéis cuál es el lema del Partido Popular. Este partido lo vamos a empatar. Dicen. Y luego nos echan la culpa nosotros de su hipotético mal resultado. Aunque sea por una vez le vamos a dar la razón porque vamos a ser los turdos y las turdas el próximo 9 de junio los que votemos al Partido Socialista. En esa estrategia sastre por convertir el caso Begoña Gómez en un revulsivo electoral los socialistas han buscado la foto de Sánchez con su mujer en Málaga han defendido todos los dirigentes públicamente con referencias directas en los mítines a la esposa del presidente incluso han dado un paso más en el discurso criticando de forma abierta al juez instructor. Ayer el jefe del ejecutivo respondía con ironía a las críticas del PP por las cartas que ha publicado en las últimas horas en redes sociales. Decía no sé si era hoy o ayer el jefe de la oposición decía este Sánchez es lacrimógeno ¿no? Decía es lacrimógeno digo bueno no sé a mí no me den prendas en decir que quiero a mi mujer que voy a defender su honorabilidad ante los ataques infames de aquellos que solamente hacen oposición destructiva contra el adversario político quieren que si el PP gana este domingo sea de forma tan pírrica como para poder convertir el resultado en un plebiscito sobre Feijó en Ferraz se muestran seguros de que al menos conseguirán un empate en las urnas y apelan al espíritu del 23J diciendo aquello de que entonces tampoco les creían y al final el resultado de las generales les permitió formar gobierno en España. Mariela Rubio hola de nuevo hola de nuevo se apoyan escuchando el relato que hace Guille se demuestra que se apoya el PSOE en algo que efectivamente ha ocurrido en el discurso del Partido Popular y que tiene que ver con las expectativas que ellos mismos se ponían en unas elecciones que son claves Mariela para ver cómo queda el marco a la derecha es decir la relación y la correlación de fuerzas que veremos el domingo entre la derecha clásica digamos conservadora y la extrema derecha pero es verdad que el PP empezó hace 15 días con un discurso y termina con otro. Desde luego el problema para Genova es que Vox sigue fuerte y esto pone difícil al PP ganar al PSOE por un amplio margen Feijo no puede y lo sabe ganar por la mínima porque no es ese el plebiscito que prometió así que aprieta los suyos en esta recta final de la campaña hay que movilizarse como en unas generales esa es la consigna en las filas del PP el caso de Begoña Gómez ha servido a los populares para coger impulso sí pero también saben en Génova que el PSOE lo ha utilizado también para agitar a sus bases de ahí que en las últimas 24 horas el PP haya empezado a hablar abiertamente de la posibilidad de un empate una estrategia para que ni un votante del PP se quede en casa y para que los votantes de Vox opten por la papeleta del PP y es que han visto en Génova que no han jugado bien la baza de las expectativas porque recordamos el PP arrancó la campaña así dando por segurísima la victoria señoras y señores bienvenidos al acto de presentación del programa político del partido que va a ganar las elecciones europeas el 9 de junio pero ahora el PP necesita dibujar un escenario ajustado ayer Feijó llamaba al votante conservador a desempatar entre PP y PSOE y si todo lo ha hecho después de perder las elecciones imaginaros que estaría dispuesto a hacer si empatamos el domingo Feijó y la candidata Montserrat pasarán esta mañana por Barcelona y después el mitin de cierre será esta tarde en Valencia María Laguille la buena noticia para vosotros es que se acaba el ciclo de campañas electorales la mala noticia es que nadie podría garantizar que no haya elecciones sean las que sean a la vuelta dentro de poco así que ánimo eso te iba a decir que ya veremos exacto y apurad lo que os queda un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego bueno estos son los elementos ahora los iremos desgranando también la providencia del juez pero déjame empezar Carlos por otra vez la importancia que parece que todo el mundo sea nuevo en fin cada campaña y mira no será por falta de experiencia la importancia de sembrar unas expectativas que luego te puedes encontrar que más allá del resultado que tengas el domingo serán siempre medidos será medido ese resultado en función de las expectativas que tú mismo te hayas puesto mi única duda mi única duda es la influencia que puede tener en el domingo pues la citación judicial hecha a cinco días de las elecciones por lo demás efectivamente la percepción pues aquí tenemos que hablar de percepciones más allá de encuestas que el PP puede haber empezado la campaña con una expectativa muy alta que efectivamente yo creo que el PP va a ganar a mí no yo no tengo duda pero puede que no gane por tanto con lo cual pues tenemos el sentimiento de habernos quedado corto pues puede puede pasarle al Partido Popular yo de tal manera creo que al menos ellos internamente dicen que la citación judicial y todo el lío que se ha montado le ha quitado ya un punto porcentual que no es poco según los tracking de apoyo al Partido Socialista pero creo que sobre todo la derecha se vuelve a topar con el problema de siempre de hace ya cinco años que va dividida que sigue dividida y que sigue pendiente retomar aquel gran proyecto de unión de la derecha que capitaneó el patrón Manuel Faraga y eso lo va a tener siempre y una vez que sigue dividida cuál es el modelo de relación entre el PP y su aliado natural que es Vox y ahora encima entran en juego otros partidos a la derecha de la derecha en el marco europeo con lo cual esos problemas van a seguir el lunes también en la derecha por mucho que gane y que veamos por cuánto gana realmente El PP Gonzalo plantea estas elecciones como un plebiscito para Pedro Sánchez y le pregunté aquí a Teresa Rivera por cierto hemos invitado también a Dolores Montserrat la candidata del Partido Popular que participó en el debate organizado por la serie El País el lunes pero ha declinado la invitación de venir aquí a la entrevista en Hoy por Hoy que sí hicimos a Teresa Rivera y cuando le pregunté por esta idea del plebiscito ella me dijo bueno a lo mejor es un plebiscito respecto a Alberto Núñez Feijo Sí, es que el Partido Popular se ha visto encerrado en una pinza que en realidad se ha autoinfligido Lo primero yo querría pensar que la derecha no va dividida sino que la derecha conservadora es algo cualitativamente distinto a la derecha a la ultraderecha o a la derecha retrofascista y que esa alianza no es una alianza natural sino antinatural en la medida en que implicaría el vínculo de un partido conservador democrático con un partido de mimbres antidemocráticos que no respetan los derechos humanos entonces me parece que esa tesis que Carlos deslizaba yo la refuto un poco de partida pero el caso es que el Partido Popular se ha visto encerrado decía en una pinza ¿por qué? porque los vientos en estas elecciones europeas soplaban a favor de la ultraderecha las expectativas de crecimiento son las de la ultraderecha en buena medida el discurso que ha prevalecido o que más ha saltado a digamos a la opinión pública ha sido el de la ultraderecha en la medida en que refutan el corazón de las medidas y de las políticas recientes de la Unión Europea ante eso el partido conservador europeo en general no ha sabido imponer un discurso propio una alternativa sino que sin una capacidad de perspectiva sin una un diseño de lo que quieren para la Unión Europea han dado bandazos para digamos asimilarse a ese discurso que venía por parte de la ultraderecha a veces distanciarse con matices en otras ocasiones pero no han impuesto un discurso propio y en ese sentido el PP se ha desnaturalizado absolutamente y por el otro lado de la pinza claro se han dedicado a la ignominia organizada porque básicamente es lo que es el partido popular ha sido en estas elecciones una estructuración de la ignominia hacia la mujer de Pedro Sánchez y hacia Pedro Sánchez pero esto tiene un efecto y es engrandecer la figura de Pedro Sánchez y creo que esto es relevante porque el partido socialista hoy esto creo que puede ser un poco polémico pero está jugando una estrategia que se asemeja mucho a eso que en el ciclo político de 2014 de 2016 llamábamos populismo no porque sea antidemocrático sino porque basa su estrategia política en darle significado a un significante vacío no es un término que se usaba entonces por ejemplo casta era y en este caso es Pedro Sánchez el mensaje del PSOE es Pedro Sánchez la campaña de hecho ¿eso te parece un significante vacío? bueno porque le puedes dar un significado negativo es un totalitario le puedes dar un significado casi mesiánico es el líder que realmente vehicula y ancomuna la socialdemocracia en Europa y lleva la voz cantante internacional claro fijaos la campaña de Teresa Rivera es una campaña buena en la medida en que no ha cometido ningún error mala o excepcionante si pensamos que es una autoridad en materia de medio ambiente en política verde aspirante a ser comisaria y casi no ha dado ni una pista sobre lo que supone la transición ecológica de la economía no ha dado un mensaje de contenido se ha limitado a apelar al orden internacional basado en reglas y poquito más el PSOE es Pedro Sánchez y fortalecer la figura de Pedro Sánchez como ha hecho Feijó favorece a lo que es el PSOE ahora ahora iremos al análisis de la campaña del PSOE también de la reacción a la providencia del juez Peinado pero por seguir y rematar este bloque con la expectativa que tiene el Partido Popular y la campaña que ha hecho el Partido Popular Marilda Todeone te hemos escuchado a ti si yo creo y perdón por la metáfora que voy a utilizar porque no es demasiado agradable para el punto de la mañana pero creo que Alberto Núñez Feijo ha escupido al cielo y le ha caído encima el PP y Alberto Núñez Feijo de manera particular manifiesta una obsesión o una ansiedad enorme por convertir cada una de las citas electorales en una oportunidad para derrocar al gobierno y acabar políticamente hablando con Pedro Sánchez le salió bien en cierta medida las elecciones gallegas porque obtuvo un magnífico resultado y revalidó esa mayoría absoluta le salió fatal las elecciones en Euskadi le salió mal las catalanas porque aunque es verdad que mejoró los resultados pero partía de la nada prácticamente no ha impedido que el resultado del Partido Socialista de los catalanes sea magnífico y ya la última oportunidad era las elecciones entonces digo que escupió al cielo y le cayó encima porque es verdad que en el origen y lo habéis puesto muy bien en los cortes claro señalaba vamos no a ganar vamos a barrer claro ayer ya era a ver si conseguimos empatar y la segunda reflexión que habrá que hacer el domingo es y ahora qué si Alberto Núñez e hijo no consiguen no ya las expectativas de las que habló y sobre esto valdría la pena rescatar a a Gracián que tiene mucho escrito sobre qué ocurre cuando tus expectativas no se acomodan a la realidad sino cómo vas a ordenar tu liderazgo y cómo vas a fortalecer tu estrategia política si la última opción que tenías no responde a lo que tú imaginabas yo creo que Alberto Núñez y hijo comete un error permanentemente que es considerar o subestimar el animal político que es Pedro Sánchez en materia electoral y y es que lo estamos viendo elección tras elección luego podemos hablar de errores cometidos en campaña o no pero es que Alberto Núñez e hijo consigue brindarle a Pedro Sánchez la pregunta clave en campaña electoral para activar todo el electorado del partido socialista que en las elecciones al parlamento europeo hace 15 días estaba Inane y hoy está activado con una pregunta que es cómo frenar a la ultraderecha porque Alberto Núñez se lía con la ultraderecha Carlos como te aludía Gonzalo yo sí creo que sería un éxito que la derecha fuera otra vez en un bloque conjunto en un partido común porque eso institucionaliza a los posibles extremistas les da normalidad que es lo que hizo aquel patrón de la política de la derecha española y que eso al final ha acabado dividido y eso se acaba pagando y efectivamente uno de los problemas que tiene Feijo es establecer un criterio común de cómo hay que relacionarse con Vox sin ningún tipo de complejo tenemos el modelo andaluz que acabó con un acuerdo parlamentario y acabó con mayoría absoluta del PP y ahí está el PP sin Vox se apoyó durante tres años y medio y ya no está tenemos el modelo valenciano que es de un pacto rápido ya y que además el presidente valenciano no se corta a la hora de elogiar a todos a todos los miembros de su gobierno tenemos a Ayuso que los barre sociológicamente para que ni tengan aspiraciones entre en el gobierno tenemos el modelo ridículo de Extremadura que ya sabemos el espectáculo que vivimos en su día tenemos el modelo de García León ahí tímido pero apoyándose pero no hay unos criterios principales y el PP lo que no tiene que tener es complejo de pactar con nadie salvo yo no pactaría por supuesto jamás con los legatarios de la banda terrorista y menos con el Junts mientras tenga un líder que se fue en un maletero pero el PP tiene que entenderse con todos los demás partidos como hace exactamente el PSOE y eso es un lastre para el PP tener cierto complejo o no tener las ideas claras en ese aspecto Está abierto con Carlos Navarro Antolín con Mario Laurrea con Gonzalo Velasco hemos hablado estamos hablando antes de las 9 de la expectativa del Partido Popular y de lo que puede pasar en ese partido después de las elecciones del domingo y ha hablado también Gonzalo de la campaña del Partido Socialista vamos a ir a eso en realidad quisiera plantearos qué escenario nos vamos a encontrar el lunes que viene cuando pasen las elecciones que ya sabremos qué es lo que hemos votado los españoles después de Mariola lo que hemos visto estos días que secuencialmente es esa decisión del juez conocida en campaña electoral esa carta del presidente del gobierno que en reacción a la decisión de un juez habla de una coreografía ultra en este país a pesar de que dijo aquí Teresa Rivera que el gobierno confía en la separación de poderes y luego esta respuesta que vimos ayer es el último episodio en esta saga es la respuesta a través de una providencia de un juez al presidente del gobierno bueno qué va a pasar el lunes yo creo que va a haber como tendremos un circo con al menos tres pistas una de ellas será la mesa del parlamento de Cataluña porque se acaba el plazo pero esa la dejamos para el lunes una segunda pista tendrá que ver con el análisis de los resultados del parlamento europeo y ver las posibles alianzas y las mayorías y veremos qué papel juega la ultraderecha en ese parlamento europeo y sobre todo qué capacidad va a tener de influencia para configurar el gobierno de la Unión Europea que es la Comisión Europea eso no ocurrirá hasta el mes de noviembre pero obviamente el lunes ya sabremos la correlación de fuerzas y sabremos si por primera vez en la historia la Unión Europea se ordena y se gobierna con una mayoría de derechas y de ultraderecha o sigue la trayectoria sobre la que se ha basado siempre el proceso de construcción europea que es un ensanchamiento de las mayorías a través de acuerdos entre la izquierda y la derecha y la tercera pista en clave nacional que era un poco por donde tú apuntabas José Luis pues obviamente tendremos varios elementos uno es el transitar de ese proceso las declaraciones del proceso digo que se ha abierto contra la esposa del presidente y también dependiendo del resultado electoral del Partido Popular como de erosionado queda el liderazgo de Núñez Feijó yo creo que esto es un debate importante hay que recordar que este líder no ha sido elegido por un procedimiento habitual fue sustituido de la noche a la mañana el anterior líder del PP y además el PP tiene pendiente un congreso o sea que ahí hay un tema un temazo y que duda cabe también que obviamente hay otro otro tema importante en España porque lunes se reunirá el Consejo General del Poder Judicial y seguramente me tirará un comunicado y yo creo que es que papel está jugando en términos de anomalía y extravagancia algunos pronunciamientos del Poder Judicial y sobre todo y para mí este es el punto clave qué capacidad tenemos en una democracia consolidada como España para criticar y para cuando digo criticar digo someter a control uno de los tres poderes del Estado que hasta ahora pretende quedar libre de todo tipo de control que es el Poder Judicial y creo que este es un debate este es otro temazo es un debate que tenemos que ser capaces de abrir y ordenar de una manera serena pero no es posible que en una democracia haya uno de los tres poderes del Estado que pretenda actuar sin ningún tipo de control Gonzalo bueno en clave nacional creo que Mariola acaba de hacer una cartografía impecable solamente añadiría una no sé si es un quinto aspecto y es que habrá que atender a qué es lo que ocurre en la reconfiguración del espacio a la izquierda del Partido Socialista que tampoco que también se prevé se prevé se prevé se prevé se prevé ardua yo ante los bueno vaticinios de que habrá un reparto muy equitativo entre Sumar y Podemos veremos cómo sale Yolanda Díaz de debilidad su liderazgo y cómo quizás desde Izquierda Unida Antonio Maillo ya viene anunciando el apueste por trabajar por una reunificación que seguramente no se llega a producir pero seguramente sea ese horizonte en todo caso dejando el ámbito nacional un momento que creo que es muy relevante pero céntrate en el ámbito nacional porque ahora iremos al ámbito europeo pues Mario la me ha distribuido todas las pistas y claro yo intentaba ordenar las pistas de un modo contrario a este vamos a centrarnos efectivamente si es que os voy a dejar fuera de la coalición de gobierno yo creo que efectivamente digamos que Cataluña va a suponer un tránsito que va a permitir a los partidos digamos no hacerse cargo totalmente de los efectos de las elecciones europeas es decir van a poder tirar el balón hacia adelante y no responsabilizarse de su fracaso o no triunfo en algunos casos en estas elecciones ¿por qué? porque hay mucho en juego y en buena parte la legislatura sigue pendiente de unirlo entonces Núñez Fijo seguramente no salga tan victorioso como creía pero seguramente la fragilidad de la coalición de gobierno por lo que pasa en Cataluña le permita seguir prolongando no lo voy a llamar agonía pero sí su equilibrio precario ¿y esta tensión entre o esta erosión como queráis llamarlo entre el gobierno y el poder judicial esto ahora que desaparecen las campañas electorales ¿esto qué deben ir tiene? yo creo que esto va a seguir va a seguir pero no tiene una solución fácil esto empezó siendo una especie de batalla cultural ¿no? de alguna manera en principio se hablaba hace ya unos años de una cultura de la transición que había dejado algunos aparatos del Estado todavía en posesión de los antiguos poderes ancestrales del Estado y de la Nación después se transformó en las cuitas con los equilibrios en el Tribunal Constitucional después el Consejo General del Poder Judicial y su bloqueo y ahora vemos estas movilizaciones no sé si se ha llamado de corneta o por iniciativa individual de jueces particulares a los que el gobierno a su vez responde de una manera en realidad totalmente atípica que es legislativamente como en el caso de la independencia y Puigdemont ¿no? es verdad que seguramente haya una calma tensa en la medida en que no hay una urgencia electoral seguramente deje de haber algunos pronunciamientos pero yo no creo que esto se vaya a desvanecer yo creo que al menos mientras y esto es algo que repito mucho en muchas dimensiones mientras el conflicto con el independentismo o la tensión que el independentismo genera en el resto de la política nacional siga siendo manifiesta mientras por tanto este problema siga siendo un clivaje que distorsiona todo el resto de clivajes políticos creo que el poder judicial va a seguir ocasionalmente manifestando bueno o haciendo ese uso de sus prerrogativas que interfieren en la agenda en la agenda política yo creo que el lunes el foco se desplaza efectivamente se desplaza efectivamente a Cataluña el PP hará sus análisis electorales y sus victorias por más o por menos pero sin lugar a duda o yo me he bajado de una nave espacial esta mañana y estoy en otro país el tema grave el temazo grave aquí lo tiene el presidente del gobierno y va a sufrir una gran previa de aquí a la cita judicial de su esposa el día 5 de julio una cosa es que la denuncia que ha abierto ese proceso corra a cargo de una organización con nulo o escaso prestigio social que no lo tiene y otra que no haya que aclarar ciertos hechos insólitos en la democracia en España que no han ocurrido nunca y que hay que dar explicaciones algunos se están enterando ahora del poder que tiene un juez de instrucción en España algunos se están enterando ahora que la justicia efectivamente es un poder es un poder del Estado como es el poder ejecutivo y a mí me llama mucho la atención no sé si hasta decir irónicamente que me produce cierta ternura que el presidente del gobierno en su segunda epístola que yo me felicito de que se recupere el género pistolar haya llamado a la costumbre nunca ha sido costumbre oiga si aquí el que se está cargando ciertas costumbres liturgias formas ritos y usos en la política española es usted por ejemplo la sesión de investidura de Fijó mandando al entonces un banderillero hoy ministro a defender la posición del principal partido que no se presentaba en ese momento si usted ha pasado los fiscales generales del Estado a ministros los ministros del Tribunal Constitucional si usted ha roto muchos códigos que eran costumbre y después por último a ver si nos terminamos de enterar que la justicia no tiene que acompasar su ritmo a la circunstancia de una política ahora mismo bastante crispada eso no quiere decir que los jueces no sean criticables eso no quiere decir que los jueces no se les pueda censurar su pronunciamiento claro faltaría más pero que es un poder del Estado y que actúa dentro del imperio de la ley los jueces solo se deben al imperio de la ley vamos a dejarlos trabajar vamos a creernos la separación de poderes y vamos a creernos el presidente del gobierno en este caso cuando dijo confío en la justicia de mi país pues de eso confíe y deje trabajar al juez ¿crees que es un azar la fecha en la que escogió por ejemplo el juez Peinado el momento de anunciar la imputación de Begoña Gómez? pues se critica lo que ha hecho el juez Peinado pero no se arremete contra la independencia de los jueces y el ministro de justicia notario mayor del reino no puede instar al archivo de una causa es que eso tampoco se ha visto nunca en España Mariola obviamente la actuación del juez no es inocente y obviamente la actuación del juez y la llamada a declarar por supuesto que no existe ningún impedimento legal para que lo haga cuando considere pertinente pero claro que hay unos usos no una costumbre en los términos que apela el juez de instrucción en su escrito como fuente de derechos pero sí que hay unos usos y sí que hay un ejercicio de autocontrol y de autolimitación para no interferir en los procesos electorales por supuesto que sí además esto es una de las reglas también de la democracia el autocontrol la autocontención porque daba igual era irrelevante en términos procesales la llamada a declarar para el 5 de julio antes en esta semana o el martes de la semana que viene por lo tanto por supuesto que eso no es inocente y por supuesto insisto en esto que tenemos que abrir en España una reflexión seria acerca de los márgenes de control que ordenadamente asumimos para uno de los tres poderes del Estado del Poder Judicial porque no es razonable que sigamos bajo ese parámetro de las resoluciones de los tribunales no pueden ser objeto de crítica o si usted está en desacuerdo con una resolución recúrrela no eso es un eso es un formalismo que lo único que hace es blindar a un poder del Estado de cualquier tipo de control y aquí hay un margen pero yo creo que también hay otro elemento que no podemos obviar a partir de lunes yo espero que se materialice algunas de y se concrete algunas de las prácticas que anunció el presidente en términos de regeneración democrática si es verdad que fruto del proceso de reflexión del presidente se llegó al convencimiento por parte de quien lidera el gobierno de que hay una necesidad en España de impulsar un proceso de regeneración democrática proceso con el que yo estoy de acuerdo creo que esto hay que pasar de las declaraciones a los hechos y creo que hay que movilizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y no podemos retrasarla más creo que hay convocada una reunión con el comisario pero esto tiene que traducirse en un acuerdo o se acuerda con el Partido Popular la renovación o se configura un procedimiento que permita un acuerdo Mariola perdón un acuerdo es que es una palabra tan extraña que El Abierto Ser Podcast Voy a ir ya al análisis de la izquierda pero antes Gonzalo me pedías la palabra Sí, muy brevemente solamente que no estoy de acuerdo con esta idea de sacralidad del Poder Judicial como si fuese el ejercicio de un poder sacerdotal que administra la voz de una diosa que se llama justicia y que por lo tanto no se puede discutir el Poder Judicial en tanto poder del Estado también está al servicio de la soberanía popular y por lo tanto debe intentar no interferir en ella cuando el Poder Judicial dicta o Poder Judicial quiero decir cuando los jueces dictan sentencias en momentos que pueden generar ruido mediático que interfiere en otros procesos de deliberación necesarios para que la soberanía nacional se ejerza en sus mecanismos representativos de una manera adecuada está interfiriendo y está también yendo en contra de sus propósitos y eso es que hay que decirlo el Poder Judicial no está al servicio de la diosa justicia y ya está está al servicio de toda la soberanía popular democrática y por lo tanto cuando se dicta una sentencia como esta no se puede esperar que y estoy muy de acuerdo con Mariela es que es importante decir eso no es una sentencia exacto de hecho es una provisión incluso porque es importante porque la sentencia es el final del proceso y ese proceso los tiempos de ese proceso también los marca un juez es decir no sabemos cuando puede llegar la sentencia esta es la clave del asunto exacto ni si habrá ni si habrá ni si habrá porque se puede archivar efectivamente las debilidades perdona Gonzalo las debilidades de la instrucción son tan palmarias exacto que todo invitaría todo invitaría a pensar con la información que tenemos hoy de un archivo exacto exacto y por eso no se puede no se puede defender que no podemos opinar sobre ello que no podemos hacer una evaluación y un juicio sobre sobre esas debilidades que no podemos manifestar nuestra incomprensión porque no se llame se decrete un secreto de instrucción sin llamar a declarar a la presuntamente imputada cuando además las cartas a las que se somete de secreto en principio no eran privadas y la propia investigada no las declara con total privadas es decir hay muchos elementos de sospecha que por lo tanto nosotros tenemos el deber manifestar y al manifestarlos estamos demostrando que el juez ha ejercido con imprudencia o con una voluntad intencional de que se generase ese ruido por eso os planteaba esta mañana cómo puede continuar esto el lunes una vez hayan pasado las campañas electorales yo creo que han quedado dos puestas dime Mariola pero voy a cerrar el tema no insisto el consejo general del poder judicial es el gobierno de los jueces es decir los jueces tienen una especie de presidente del gobierno colegiado que tiene el mandato caducado desde hace cinco años toleraríamos en un sistema democrático que el poder ejecutivo es decir el presidente del gobierno pensemos en Pedro Sánchez se le acabe el mandato y siga cinco años después haciendo activismo político con un mandato caducado no por lo tanto ¿por qué tenemos que aceptar como una normalidad democrática y no una erosión insoportable de la democracia que el consejo general del poder judicial es decir el gobierno de los jueces no esté actualizado y no se acomode a los resultados electorales de acuerdo con lo que determina la constitución bueno decía antes Gonzalo también otra de las cosas que veremos que se despejará el domingo por la noche es la correlación de fuerzas entre los partidos a la izquierda del suez la primera vez que en unos comicios de ámbito nacional se miden sumar y podemos Ana Fernández Vila hola de nuevo ¿qué tal? buenos días Astre ¿cómo plantean esta batalla de cara al domingo? pues mira tanto sumar como podemos saben que se juega mucho este domingo es la que es su primera competición en las urnas tras su ruptura como decíamos de hecho los morados plantean esta cita con las urnas como unas primarias con días las primarias que la vicepresidenta les negó hace un año para hacer las listas de las elecciones generales y acuden precisamente con Irene Montero de candidata quien la líder de sumar rechazó hace un año incluir en la candidatura algunas encuestas hablan de un empate a tres escaños pero es un escenario que en sumar descartan de plano creen que Podemos no sacará más de dos y que ellos tienen cuatro eurodiputados asegurados incluido el de Izquierda Unida que tuvo que aceptar el cuarto puesto pero que a punto estuvo de romper Izquierda Unida con sumar por sentirse menospreciados algunas fuentes admiten que ese fuego podría reavivarse si Izquierda Unida no logra escaño este domingo admiten preocupación por otro mal resultado estas fuentes con las que hablamos creen que podría volverse a poner en cuestión el futuro del proyecto de Díaz pero ante los malos pronósticos hemos visto en campaña a una Díaz totalmente volcada que ha ido endureciendo cada vez más su tono contra la derecha recurriendo incluso a ese polémico a la mierda que escuchamos el fin de semana y también redoblando sus críticas contra el PSOE ante el riesgo del voto útil reivindicando a Sumar como la fuerza que realmente hace avanzar el gobierno dicen Yo os pido el voto a Sumar el próximo 9 de junio por algo fundamental nosotros hablamos poco pero hacemos mucho somos la parte del gobierno que está cambiando nuestro país Sumar como fuerza de gobierno es la bandera que han usado también los de Díaz para diferenciarse de Podemos que estando ya fuera ellos del ejecutivo han tenido las manos libres para impugnar totalmente el discurso socialista con la paz en el centro de su discurso ¿Por qué no acusamos a Netanyahu ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio? Si es un genocidio ¿Por qué no hacemos lo que hay que hacer para pararlo? Veremos el domingo cómo queda finalmente esta pugna por ahora Sumar empieza ya a preparar el terreno dicen que lo que nos dicen varios dirigentes es que los resultados pase lo que pase no se van a poder medir dicen para ver qué peso tiene cada fuerza porque las europeas no se vota igual que las generales dicen pero en Podemos se están preparando ya para demostrar que el proyecto de Sumar hace agua eso nos dicen Veremos qué es lo que ocurre al final además de un ciclo electoral en el que se han ido mirando con lupa en efecto los resultados de Podemos y Sumar tanto en las gallegas como en las vascas como en las catalanas Ana, gracias Gracias a vosotros Asunto que hemos comentado ya antes en la tertulia de unas elecciones europeas hay Estados miembro que ya han abierto sus colegios electorales Irlanda la República Checa y uno que incluso ha terminado ya de votar Estamos hablando de los Países Bajos donde se vota los jueves y donde se ha producido la primera sorpresa de estos comicios porque allí los sondeos apuntaron a una victoria muy ajustada de la coalición de socialdemócratas y verdes sobre los ultras de Builders Bayo Sí, hablamos de sondeos hay que decirlo porque el conteo oficial se hará el domingo por la noche aún así los seguidores de la coalición neerlandesa de centro izquierda no esperaban ayer para celebrar la proyección de su victoria lo hacían como escuchas como si se tratara de una gesta épica la de haber evitado por la mínima el segundo triunfo consecutivo del partido de la libertad la formación del extremista Ger Builders que ganó las generales recordemos hace seis meses provocando un shock nacional y continental y que amenazaba ayer con imponerse de nuevo en estas europeas Builder no se ha coronado pero anoche celebraba ese resultado su segundo puesto como una auténtica victoria y es que los ultras holandeses se dispararán según el sondeo oficial de uno a siete eurodiputados el domingo solo uno menos que los ocho que va a obtener la coalición de verdes y socialdemócratas cuyo líder Franz Zimmermann cree que el resultado demuestra que sigue habiendo en los Países Bajos una mayoría de proeuropeos la clave de estas elecciones ha sido la baja participación de apenas el 46% que ha permitido la activación del voto progresista y que ante la pereza del voto electoral de los conservadores moderados pues ha dado esa solidez al bloque progresista pero como decimos por ahora todos son sondeos habrá que esperar al conteo definitivo del domingo no vaya a ser que esos conservadores moderados los de Mark Rutte le acaben robando un escaño a la izquierda y le den a Builders la victoria que tanto ansía es importante eso estamos hablando en Países Bajos de momentos sobre sondeos porque hasta el domingo no sabremos pero pero los sondeos decían que la extrema derecha iba a quedar por encima y dicen los sondeos insisto ya veremos que ocurre el domingo cuando el resultado sea oficial dicen los sondeos que la coalición de centro izquierda ha quedado por encima de la extrema derecha que tampoco tendría que orillar el otro titular que es el espectacular aumento de la extrema derecha en los Países Bajos en Bruselas está nuestro corresponsal Enrique García Pozo Enrique hola de nuevo ¿qué tal? buenos días al hilo de esto de lo que ha ocurrido en Países Bajos que quizá de momento es por supuesto la primera sorpresa que dejan estas elecciones ayer ya nos contabas que los sondeos dan una victoria holgada del Partido Popular Europeo con esa distancia de 30 escaños 30 escaños por encima los conservadores respecto a los socialistas y que la ultraderecha de reformistas y conservadores se podría convertir en esa tercera fuerza es decir la ultraderecha por encima de los liberales bueno este extenso de la ultraderecha Enrique ¿qué implicaciones podría tener para la designación de la próxima comisión? si bueno cabe recordar que lo que vamos a votar el domingo es la composición del parlamento de la próxima legislatura serán los eurodiputados los que ratifiquen a la próxima presidenta de la comisión pero es el Consejo Europeo que está compuesto recordemos por los líderes de los 27 los que nominan es decir los que proponen un nombre que luego debe ser ratificado por el parlamento saliente de las urnas así que el primer paso es que los 27 se pongan de acuerdo y hay pocas dudas de que la candidata va a ser Ursula von der Leyen desde el Partido Popular Europeo nos cuentan que la alemana tendría ahora mismo el apoyo del más del 85% del consejo la opción que se contempla es que sea von der Leyen la nominada su nombre podría incluso materializarse ya en el Consejo Europeo de finales de mes y su votación en el parlamento podría ser ya el 18 de julio es lo que cuenta esta mañana el periódico político el consejo querría acelerar la ratificación de von der Leyen que no correría peligro a pesar del aumento de la ultraderecha es importante esto por tanto la mayoría que sostiene ahora mismo el gobierno de Ursula von der Leyen en Europa se podría reeditar encuestas en la mano ahora falta claro saber cuál es la decisión de von der Leyen que saben que se abrió en el inicio de la campaña electoral a acuerdos o por lo menos explorar los acercamientos a Meloni de manera Enrique que el ascenso de la ultraderecha en el parlamento no peligraría la reedición de esa comisión presidida por ella por von der Leyen qué implicaciones tendrá en el trabajo legislativo en el día a día del parlamento esto bueno pues afectaría sobre todo a los debates a los temas que protagonizan esos debates con la introducción de enmiendas o a todo lo que venga de la comisión o incluso a la aprobación de presupuestos nos lo cuenta Elke Toigur que es directora del Global Policy Center podría provocar como cambios en los debates sobre política exterior recomendaciones más alineadas con las posiciones y prioridades de los partidos políticos de extrema derecha más conversaciones sobre la soberanía nacional también podemos ver la no ratificación de tratados internacionales y esta situación podría poner en jaque la aprobación presupuestaria de políticas claves de la UE Está claro Sastre que el ascenso de la ultraderecha podrá y va a modificar la agenda va a condicionarla y en cualquier caso cabe recordar que los contactos parlamentarios entre el Partido Popular Europeo y los reformistas y conservadores ya se ha llevado a cabo ya ha sido una realidad esta legislatura Y luego está esto que nos contabas a las 9 de la mañana empezábamos el abierto con esa fotografía icónica de Zelensky y un veterano de guerra ayer en el aniversario del día D del desembarco de Normandía hoy Zelensky se va a reunir con Biden Zelensky sigue en París y la información que apunta que la Comisión Europea quiere acelerar Enrique por lo menos los trámites para estudiar que Ucrania se incorpore a la Unión Sí, lo ha adelantado el Financial Times asegura que la Comisión va a declarar hoy mismo que Ucrania cumple una serie de requisitos que estaban pendientes para dar luz verde a esas conversaciones formales para la adhesión es un movimiento que llega un día después de que 12 países de la Unión enviaran una carta a la presidencia belga que preside la Unión este semestre pidiendo celeridad en el proceso de adhesión antes que asuma la presidencia Hungría la Comisión la Comisión quiere limitar los impedimentos o las consecuencias que tendrá en este proceso la presidencia húngara por eso va a recomendar comenzar las conversaciones con Kiev también con Moldavia antes del final de mes Enrique, gracias a vosotros un abrazo sobre todo el domingo cuando por la noche saben que como es habitual ante cada elección también las europeas la SER les ofrecerá un programa especial para seguir el recuento y el análisis pero en estas pistas que definía Mariola al principio de la mañana Gonzalo pues bueno aquí está la pista europea dicen las encuestas que le daría al partido conservador a Von der Leyen como para reeditar ya veremos y con ella al frente que este es otro asunto es su gobierno europeo pero es evidente que va a tener un impacto real concreto el auge de la extrema derecha es el tema de estas elecciones es que no no lo podemos dudar estamos estamos presenciando como Francia seguramente se convierte en el mayor emisor de eurodiputados de la extrema derecha un país fundador de la unión y digamos que uno de los principales representantes de esos valores constituyentes en realidad además hay una cosa que preocupa y es que el discurso sobre las políticas de la unión europea ha sido de alguna manera ocupado casi diría con K por esta extrema derecha durante estas elecciones es decir da la sensación de que los demás fuerzas las fuerzas tradicionalmente hegemónicas en Europa se han instalado en una cierta inercia primero el partido conservador ya lo hemos hablado por desorientación ante esos embates de la extrema derecha y su imposibilidad de tener un discurso propio la socialdemocracia porque la política económica y una cierta mutualización de algunas de las políticas ha favorecido sus postulados tradicionales de tal manera que hay una defensa de la inercia de la unión mientras que la ultraderecha tiene un discurso contestatario pero y esta es la novedad es un discurso que no es contra la propia unión europea sino es un discurso de colonización de transformación desde dentro hasta ahora la idea era un retorno un repliegue en un soberanismo localista que aventuraba un escepticismo grande hacia las instituciones de la unión ahora por primera vez esta nueva formación estas nuevas formaciones de extrema derecha están programando una ocupación de esas instituciones europeas para transformarlas desde dentro y hay un discurso de contenido hay narrativas y hay una imaginación sobre la unión europea que a veces falta en cambio en las fuerzas conservadoras y socialdemocráticas que están instaladas en la inercia y que parece que ya no sienten la necesidad de hacer un esfuerzo por proyectar por dar imágenes por dar narrativas sobre la unión y por lo tanto creo que esto es preocupante esto también se ha visto se ha visto en España donde el candidato de Vox no ha tenido un discurso una narrativa impugnatoria ha tenido una narrativa de intolerancia de restricción de segregación pero es una narrativa sobre Europa y sobre las instituciones europeas y creo que eso es lo que se va a enfrentar ahora ya a nivel nacional los efectos que tenga que von der Leyen pueda reeditar su gobierno con coalición con la socialdemocracia puede ser muy relevante porque pensemos como Pablo Casado reivindicaba a von der Leyen como miembro de su partido ¿lo recordáis? como Feijóo no lo hace bueno si estuvieron compartiendo un acto electoral el otro día lo que pasa que ya no citó la palabra amnistía un poco un poco por azar porque sabe que esto acabaría fortaleciendo de nuevo que fue por compromiso exacto porque Feijóo está del lado de Weber que es partidario de la unión con la otra derecha Carlos yo creo que el domingo lamentablemente después de tantos años en la Unión Europea creo que los españoles no son conscientes de lo que tú precisamente preguntabas que nos jugamos el domingo y entonces estaré muy pendiente especialmente pendiente del porcentaje de votantes porque me temo que no va a ser mucho mayor de la última ocasión y creo que los españoles siguen sin ser ojalá efectivamente no vayamos a menos y creo que los españoles no son conscientes de lo que la Unión Europea por ejemplo la bajada de tipos de interés la decide Europa no el Banco de España los cargadores de los teléfonos móviles la amnistía la puede parar Europa el poder y la influencia que tiene nuestra ¿Qué dices? Carlos que te estás viniendo arriba No a ver Mariola tú me dejas terminar porque te dejo terminar a ti yo te escucho respetuosamente Yo también Yo me alegro mucho Europa puede en un momento dado parar la amnistía por los conductos judiciales que tiene con las cuestiones prejudiciales y el Tribunal Superior Europa influye mucho en nuestra vida cotidiana y eso yo en la calle no lo percibo tantos años después yo era muy jovencito cuando entramos en Europa aquel debate de por fin somos europeos sigue sin tener sin darse la importancia y a mí independientemente de que Von der Leyen que por cierto se llevaba muy bien con Pedro Sánchez pueda realizar el gobierno que bueno si se mantienen los equilibrios moderados me parecerá muy bien pero en España los españoles siguen sin darse cuenta la trascendencia de lo que tiene el domingo Mariola en ningún momento Carlos he querido ser irrespetuosa contigo al yo te escucho respetuosamente al hacer esa afirmación al escucharte pero si exclamación pero si que quiero mostrar sorpresa porque yo creo que algunas afirmaciones se compadecen poco con lo que es la realidad no es no es compatible con 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 lo que vaya a ocurrir decir que que la Unión Europea va a frenar la amnistía podría podemos discutir los cauces procesales las intervenciones de las instituciones europeas pero esa afirmación no se compadece con con la realidad y eso es generar una expectativa que lo único que va a generar por otra parte es más frustración pero bueno en todo caso lo que me importaba señalar es que mi exclamación no pretendía en modo alguno faltar el respeto a tu aclarado que era sí que me parece muy interesante volver a lo de la ultraderecha y decir cómo va a afectar un poco a la agenda política de la Unión Europea tanto lo que tiene que ver con las prioridades que defina la Comisión Europea porque la Comisión Europea en el momento en que empiece a funcionar que será en noviembre aunque el proceso de elección de la presidenta ya se inicie después de las elecciones al Parlamento Europeo luego llega la configuración de los comisarios el paso de los comisarios a través de sus audiencias por el Parlamento la confirmación definitiva de toda la Comisión no arrancará hasta el mes de noviembre pero la Comisión tiene que fijar unas estrategias políticas hace cinco años Úrsula von der Leyen fijó como agenda prioritaria de la Comisión el Pacto Verde Europeo el triunfo o la influencia de la ultraderecha a partir de lunes puede provocar para empezar un freno a la agenda verde pero es que hay más puede provocar una configuración de lo que es la inmigración o una apuesta en cuestión del Pacto de Migraciones en unos términos que ya hemos escuchado a la ultraderecha decir que una de las grandes amenazas a la seguridad de la Unión Europea es la inmigración o podemos ver propuestas de clara involución de lo que es el proceso de construcción europea porque la ultraderecha sostiene plantea agendas soberanistas al principio de la intervención Gonzalo y también Carlos apelaban un poco a que el proceso de integración europea era una manera de intercambiar soberanía a cambio de relevancia no lo decían de esta manera pero era una manera la Unión Europea no deja de ser un instrumento para hacer frente a los problemas de la globalidad que cada uno de nosotros desde nuestra posición estatal somos incapaces de poder dar soluciones realistas bueno todo esto es lo que está en juego si el lunes el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo da como da una fuerza a la ultraderecha que le permita acondicionar la agenda esto hay mucho más esto es lo que veremos a partir del domingo ya les digo que en un especial electoral a partir de las 9 de la noche dirigido por Ángels Barceló son menos cuarto voy a hacer una mínima pausa y a la vuelta el proceso judicial al que se suma España para ver si en la Corte Internacional de Justicia en el Tribunal Internacional de Justicia que dirime si lo que está haciendo Israel si las matanzas continuadas de Israel sobre Gaza son o no un genocidio en esta recta final del Abierto vamos a saludar a Pablo Morán hola Pablo buenos días hola de nuevo Sastre bueno ayer lo que vimos fue y casi prácticamente en tiempo real a esta hora estabas tú contándonos desde la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ese anuncio que a dos días de que acabara la campaña hacía el ministro Álvarez España se suma esa causa que se instruye en el Tribunal Internacional de Justicia para dirimir si lo que está haciendo ya les digo Israel sobre Gaza eso no un genocidio un movimiento diplomático que ya veremos eso es lo que te voy a preguntar Pablo que efectos concretos va a tener al margen de la justificación política que le daba anoche el ministro Álvarez aquí en la SER si la decisión tiene una carga simbólica evidente esas tres España es el primer país europeo que da el paso aunque Irlanda y Bélgica también han mostrado su interés en hacerlo pero efectivamente aquí la pregunta relevante es para qué qué puede hacer España para frenar este infierno en Gaza con su entrada en este proceso que es el objetivo que marca Exteriores ayer para justificar esta decisión y a eso respondió el ministro Álvarez anoche en Hora 25 vamos a añadir argumentos y esos argumentos jurídicos se van a recoger en la memoria que Exteriores tiene que entregar al tribunal de la ONU para hacer efectiva esta entrada de España ahí veremos qué argumentos añadimos a este proceso en marcha de entrada el ministro ya destaca uno importante y evidente que es que no se están cumpliendo las medidas cautelares que el tribunal dictó ya a finales de enero para evitar el genocidio en Gaza este paso puede tensar más la relación con Israel evidentemente Álvarez repite que esto no va contra ellos sino que es una medida para apoyar la acción del tribunal que es quien tiene que definir si hay o no genocidio en Gaza y defendía también el ministro anoche en Hora 25 el momento de anunciar esto a tres días de las europeas sinceramente nos pareció que era más que justificado como puede comprender la guerra los miles y miles de civiles palestinos inocentes muertos las decisiones del tribunal internacional de justicia no entienden de elecciones en Europa ayer mismo Netanyahu decía que resistirá a todas las presiones del plano internacional y sigue con la ofensiva esta misma madrugada al menos cinco personas más cinco palestinos más han muerto en un nuevo bombardeo en el campo de refugiados de Nusayrat Pablo gracias a ti hasta luego quedan apenas un par de minutos pero Mario la sí quisiera preguntarte qué efecto más allá del simbólico puede tener esto sobre la realidad pues mira el simbólico no es poco porque yo creo que en los próximos años nos preguntaremos y la humanidad preguntará qué hizo cada uno de los estados cuando televisadamente observábamos las matazas y discriminadas hacia civiles y ahí pues España podrá decir yo me sumé a una iniciativa que sobre todo está peleando por algo es porque tengan eficacia las medidas cautelares del tribunal internacional de justicia que son de obligado cumplimiento y eso jurídicamente hablando no es poco porque es la institucionalidad que nos hemos dotado en el ámbito de Naciones Unidas y trabajar por fortalecer la institucionalidad creo que es una obligación de todos los estados que forman parte y que creen en ese orden internacional basado en reglas sí desde luego España recuerda así que las reglas internacionales no son papel mojado pero además digamos a nivel efectivo cubre los dos frentes que son importantes ahora uno frenar con esas cautelares la masacre efectiva en la medida de lo posible dos incluso si esa masacre persiste con la otra medida que ha tomado España que es apoyar la creación de un estado palestino hace que Israel no sea impune de su ocupación ilegal de territorios desde 1967 la responsabilidad de Israel por tanto está totalmente expuesta cierro contigo Carlos pues vamos a ver que hacen a este respecto Italia Francia Alemania y el Reino Unido porque no crees que vayan a seguir estos pasos yo quiero verlo claro entonces a ver a ver como quedamos nosotros también bueno como quedan ellos ¿no? si y como quedan ellos claro por supuesto te amaré te amo y te querré a pesar de nuestra situación fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión claro así empieza un avance como Dios manda un programa serio empieza así no de ninguna otra manera de hecho tendríamos que haber empezado a las 6 de la mañana correcto Sergio Castro Pepe Rubio buenos días muy buenas aquí está esta pareja que nos va a traer el anticipo de contenidos claro y aquí lo tienen a ella a Maritrín hace tiempo que pensamos dejarlo todo y abandonarnos a ser testigos de María Trinidad por el mundo Sastre efectivamente y no es tarde de momento hoy en historias musicales a partir de las 11 y así empieza este relato del avance vamos a hablar de la biografía de Maritrini el retrato de una mujer libre con Esther Zeco su autora que además y esto es una fantasía se va a arrancar en un momento dado a cantar una canción de Maritrini biógrafa escritora cantante es que tiene todo maravilloso antes con Fernando Neira vamos a establecer un vínculo muy extraño en realidad que tienen que ver Mike Olfey y Lola Flores porque entre ellos solo hay un grado de separación normalmente se dice 5 grados 5, 7 ya tienes a alguien 1 1 y ya tienen a Lola Flores incrustada dentro de Mike Olfey bueno de no haber empezado con Maritrini podíamos haber empezado con Pink Floyd hoy con el Atom Hair Mother pero es una canción muy rara la verdad que es una una cosa muy ácida de los años 70 y que Maritrini nos gusta mucho y Maritrini nos gusta mucho pero así que este tema de Pink Floyd da título también a la novela que hoy traemos que es Madre de Corazón Atómico de Agustín Fernández Mayo un novelón la verdad que es un novelón donde habla de su padre de la muerte de su padre el antes de la muerte de su padre el después de la muerte un recorrido por el siglo XX a través de la familia de Agustín Fernández Mayo eso será en unos minutos pero ya pueden llamar al 900-100-800 porque queremos que nuestros oyentes como todos los viernes donen libros ese libro que les marcó en su vida que les ha gustado y que creen que debe estar seguro en nuestra biblioteca en nuestros anaqueles de hoy por hoy 900-100-800 ya pueden empezar a llamar y decirnos ese libro que nos van a donar hablábamos de libros de biografías como la de Maritrini quien no tiene una biografía pero sí una buena pederada es Aitor Albizua Bueno, no la tiene de momento la biografía No, no la pedra Viene a cerrar el programa como todos los viernes con el único objetivo de desprestigiarnos y viendo lo que trae hoy motivos no le faltan Bueno, pues nada luego lo escucho De momento Mario Laurrea Gonzalo Velasco Carlos Navarro Antolín Pasad un buen fin de semana si queréis dejarnos algún libro ya tenéis el teléfono a mano ¿Vale? Ahora lo llamáis y vais recomendando libros Pasad un buen fin de semana Feliz fin de semana Un abrazo Hasta luego Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita